Hola a todos gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo y hoy vamos a repasar todo lo que ha sucedido en esta última semana Tanto el Warfares como cositas que han ido sucediendo, el cap de valor que le han subido, el de honor va a ser aumentado, el honor que pilles de diferentes maneras Y bueno, pues vamos a ver un poquito todo, las raids y todo eso y vamos a ver todo en resumen en este vídeo Así que ya sabes, si te gusta todo esto, dale like, suscríbete y puedes dejar abajo en la caja de comentarios cualquier cosa que quieras decir Así que dicho esto, vamos al vídeo Bueno gente, en primer lugar vamos a ver el DPS que se hace en la raid, cuál es el meta actual, qué es Clash en pega más, qué healer que está curando más Y todo eso, a ver si ha cambiado un poco respecto a lo que nosotros pensábamos que iba a suceder en Cataclinks Classic Ya sabéis que siempre suele cambiar un poco el meta, que siempre suelen cambiar ciertas cositas y que no se puede asemejar a los privates ni nada de eso Y que antes de ver todas estas cosas, lo único que teníamos es un poco de, pues yo creo que va a pasar esto, en su día pasó esto, en los privates y tal se podía llegar a ver algo que iba a poder suceder Pero no había nada seguro hasta ahora, vale, ahora mismo ya podemos tener las cosas 100% aseguradas con el Warcraft Locks, vale Y en eso es en lo que se basan estas tablas Así que vamos a ver el DPS que hace la gente más pro y el DPS general que se hace, pues bueno, la gente de un nivel más intermedio, más bajito Bueno, en primer lugar vamos a ver la gente de 95% Vale, el percentil, pues es una medida que se hace en torno a todos los locs que se recogen Pues los mejores, vale, el 5% de jugadores mejores, que más rendimiento tienen Pues se les mete en este 95% Y bueno, pues vamos a ver que hace esta gente pro En cuanto a DPS, podemos ver aquí que tenemos a un Holy en primer lugar pegando muchísimo En segundo lugar al Rogue Combat, el Mago Fire y más o menos todos están muy balanceados Quitando un Holy que sí que se desmarca un poco más Más o menos todo el mundo está balanceado hasta que llegamos al Rogue Assassination Que es el que cambia un poco el panorama, ya que hasta aquí más o menos todo el mundo pega parecido Y a partir del Rogue Assassination es cuando vemos la tabla baja en el que se posiciona, pues por ejemplo El Sadupriess, el Druid a Balance, el Decafrost, el Feral y pues todos estos que estáis viendo aquí en continuación Mucha gente dijo que el Frost Mage pegaba muchísimo y tal Yo desde el principio siempre mantuve que era una spec para PvP Y como podemos ver aquí, pues es obvio Además de este daño que es el overall, tenemos también el daño solamente a bosses, vale Esto incluye el trash y todo Así que el daño a bosses es este Es bastante similar y pues en un Holy se desmarca aún más Así que pues nada, tendremos al Mago Fire que ha subido algunos puestos Tendremos al Combat Rogue, al Surbi y pues bueno, a las clases que más pegan aquí Este top 5 Y pues más o menos veis que todo el mundo pega igual Es decir, importa más el jugador, que es lo que llevo diciendo desde el principio Que la clase en sí, vale Aquí la única clase que vemos que está un poquito por encima es el Unholy Pero todos los demás pegan más o menos igual Y ya digo, importa más el rendimiento que tengas como jugador Los consumibles que te tires, todos esos tipos de cosas Como agarrir las mecánicas A la clase que lleves Porque perfectamente puede ser un Mejora o un Retrie Y pegar más que un Mago Fire si lo haces bien, vale Así que, pues bueno Me parece bastante buena señal Que esté todo así, muy equilibrado Y pues me gusta bastante que esté el PvE tan balanceado Y bueno, pues visto el DPS y pues el rendimiento de los más pros Ahora vamos a ver el rendimiento general, vale Juntando todos los logs de todos los niveles de juego Vamos a ver cómo queda Y en el overall podemos ver que el Unholy sigue dominando la tabla Pero se ha colado sorprendentemente en Enhancement Vemos que está aquí en segundo lugar y esto es impresionante Esto puede deberse a que en fase 1 Y más en la segunda semana que estamos La gente aún no está muy equipada No han sacado los tiers No han escalado demasiado en equipo Con lo cual el Enhancement sí se ve Pues mucho mejor que los demás Ya que no necesita tanto equipo para poder pegar mucho Así que vemos esto cómo quedará en las siguientes semanas Cuando todo el mundo pille los tiers Cuando todo el mundo vaya cogiendo Pues equipo Y vayan escalando las demás clases A ver si el Enhancement sigue dando la talla O por lo contrario se baja A final de la tabla Que yo creo que es lo que va a suceder La vendablemente para quien juega en Enhancement Pues bueno, que aproveche ahora el tirón Pero como hemos visto antes En el daño de los pros De la gente que sabe jugar Vemos que el Enhancement no se ve en ningún lugar En el top 5 de DPS También tendremos aquí el daño a los bosses Solamente, exclusivamente a los bosses Y bueno, pues el Unholy se sigue desmarcando Veis este punto Este es el log más bueno que hay En cuanto a Unholy Y vemos que mete un pico bestial Y bueno, pues el Unholy es imbatible Al final está top DPS En todos los percentiles Y en todas las versiones Y bueno, pues aquí el Enhancement Ha bajado un escalón Hasta el tercer lugar Y vemos que todo más o menos Pues se mantiene más o menos equilibrado Es decir Se notan mucho los jugadores buenos Ya podéis ver aquí los picos En los que un jugador muy bueno Puede pegar más Que un top 2 Que un top 3 Siendo la clase que es Por ejemplo El Mago Fire Ahora mismo lo posicionan A mitad de tabla Y fijaos que el mejor Mago Fire Está prácticamente Equilibrado con el Unholy Vale Así que ya digo No os rayéis demasiado Con estos de los DPS Ni nada Ya que es mejor Que juguéis bien Vuestra clase Y que la exprimáis bien A que os cojáis una clase Chetada sin más Porque no os va a garantizar Que peguéis más Que los demás Dicho todo eso Vamos a guardar a Logs Y vamos a ver también El tema de los Healers Vale Vamos a meternos aquí En tema de Healers Y pues en 25 man Vemos que el DC Es top Vale Absolutamente top Tanto en Heroico Como en Normal Vale Veis Y pues bueno En segundo lugar Está el resto Chaman Que me sorprende bastante Verla aquí Debe ser por lo mismo Que pasa con el Enhancement Que estamos en fase 1 La gente no está equipada aún No han escalado Lo suficiente Las demás clases Y pues el Chaman Es una clase que Para bien o para mal Pues a la larga No escala muy 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 bien Con el Yer Pero al principio Es una máquina Entonces aquí tenemos El resto Chaman En segundo lugar Los Holy Paladain Seguir igualados Con el Holy Priest Y para sorpresa De todo el mundo El Druida Es el último Vale No quiero que os alarméis Los Druidas El Druida es una clase Que cura muchísimo He visto Druidas en Raid Aquí los Logs Lo podéis ver Que curan 17 18k en bosses Y es una locura Cuando los Druidas Estén bien equipados Cuando se empiecen a ver Logs de Druidas Ya pues con el Tier Con los Bonus Y todo bien Vais a ver Vais a ver que el Druida Va a escalar muchísimo En esta tabla Y pues obviamente No va a ganar Al Disti Priest Porque es el rey Del Healing Sobre todo De las primeras fases Del juego Pero vais a ver Que va a escalar muchísimo Va a quedarse Por lo menos En el segundo lugar De Healing Pero Por lo pronto El resto de Druidas Está abajo El Holy Priest Está abajo Y el Holy Paladain Está abajo Los mejores es el Disti Sin ningún tipo de duda Y el resto Chaman Pues en segundo lugar Que tampoco puede batir A igualdad de condiciones Con el Disti Es una locura Lo que cura el Disti Bueno También vamos a ver El 10 Man Para la raid de 10 En normal Y vemos que esto No cambia demasiado También lo podemos poner En Heroico Y vamos a ver Que no cambia Tampoco demasiado Así que el tema De Healing El Disti Es una locura El resto de Chaman Está curando bastante bien Sobre todo ahora Al inicio Y bueno Por las 3 Specs restantes No están dando Mucho la talla Pero bueno Ya digo Podéis tirar el contenido Con cualquier tipo de Healer Con cualquier combinación Entre estos Healers Pero obviamente Si usáis el Disti Y bueno Pues ahora mismo El resto Vais a ver Que curan bastante Y os van a ayudar En el Progress Y tal Pero bueno Ya digo Podéis usar Druida Podéis usar Holy Paladin Podéis usar lo que queráis No os ciñáis A que este es el meta Y hay que usar esto ¿Vale? Esto pues al final Es una orientación Para quien quiera escoger clase Para quien quiera saber Cómo está yendo un poco todo El balance de las cosas Y pues aquí podemos ver Que los Healers están así Después Si nos vamos al tema de tanques Podemos ver Que el Deca Blood Es una locura Tener en cuenta Que esto solamente Está valorando el DPS ¿Vale? No está valorando la mitigación No está valorando las curas No está valorando En ningún aspecto del tanqueo Más que el DPS ¿Vale? Pero os puedo asegurar Que el Deca Blood Es una locura Y estaría Completamente fuera de la tabla Respecto a estos otros tres ¿Vale? Aún valorando solamente el DPS Ya está ganando Pero si valorásemos La mitigación La cura y todo Os puedo asegurar Que el Deca Blood Ni siquiera se podría contemplar Respecto a estos tres ¿Vale? Teniéndonos en cuenta Pues bueno Vemos que no nos sorprende demasiado Y en el top de tanques que hicimos Ya lo comentamos El Deca Blood En primer lugar Es el rey de todas las expansiones Es el mejor tanque de cataclismo Después iría el Druida ¿Vale? El Druida Feral Después el Protección Paladin Y por último el Warrior El Warrior come muchísimo daño No puede mitigar daño mágico Y los CDs Son demasiado cortos Y escasos Así que pues a este A esta tabla me remito Y esto está así Ya os digo Que el Deca Blood Está cuatro Si no cinco pasos por delante Que todos estos Tres restantes Pero bueno Pues sirve como orientación Y pues tanto en heroico Como en normal Esto se va a mantener Así ¿Vale? Bueno hablando de raid Y todo eso No podíamos dejar de comentar Que Progress Ha alcanzado el Warfare De 25 man ¿Vale? Esto ya sucedió hace algunos días Pero estamos un poco repasando Lo que ha sucedido Y alcanzó el Warfare De 25 man En heroico Con dos cojones Tiraron en menos de dos horas Dos horas y poco Todas las raids de fase 1 En dificultad 25 Heroica ¿Vale? Esto es una completa locura Porque lo hicieron de previses ¿Vale? De previses Ni siquiera estaban equipados de normal El primer save fue en heroico Directamente Y pues lo tiraron En ya digo En menos de dos horas Dos horas y poco Así que esto es una verdadera locura Podéis ir a Youtube Y ver a A pues Gente que ha subido Ese Warfare ¿Vale? En primer lugar Como Palau Y algunos que otros Que han Pues bueno Que han grabado un poco El Warfare como fue Y podemos ver un poquito En heroico La dificultad como está Voy a también hablar De la dificultad de la raid ¿Vale? Que me viene mucho el tema Con esto Me ha parecido Que la dificultad en normal Es muy buena ¿Vale? Está justo en su En su justa medida ¿Vale? Entre dificultad y facilidad Y pues bueno Creo que está bastante bien Hablamos antes en la beta Tuvimos un vídeo En este canal En el que Bueno Estaba hablando un poquito Que no sé cómo va a quedar Al final de la dificultad Si va a ser demasiado fácil Si no Creo que en normal Es una dificultad Totalmente asumible ¿Vale? Y es una dificultad muy buena Para las guilds normales Que no son tan tryhard Puedan farmear el equipo Puedan hacer las cosas Pues de una manera Más o menos razonable Y pues creo que está Bastante bien la dificultad ¿Vale? No es ni muy fácil Ni muy difícil ¿Vale? Está en su justa medida El heroico Si que me parece Que es bastante Bastante difícil Es de verdad Un reto Y así es como debe de ser El heroico O sea Me gusta bastante también Que el heroico sea así Y vimos que Los mejores jugadores del mundo Pudieron tirarlo En menos de dos horas Pero os aseguro Que las guilds normales No vamos a tirar ese contenido Hasta dentro de bastante tiempo Así que Pues bueno Vamos a ver Cómo se desarrolla todo esto Pero el sistema De la raid Y la dificultad que tienen Me ha gustado bastante También podemos ver aquí Que el Bueno Los puntos de valor Se ha aumentado el cap semanal De 1600 a 4000 ¿Vale? Cosa muy buena Para iros equipando de tier Para ir cogiendo las cositas Y esto No va a afectar demasiado A la gente que nos reidea Me explico Ha aumentado el valor El cap de valor De 1600 a 4000 Pero Lo que os va a dar El valor que os va a dar Las semanales ¿Vale? Las misiones semanales Con dar valor Va a ser igual Va a ser 1600 Con lo cual Este cap de valor Lo único que va a hacer Es que Si tenéis Todas las semanales Hechas de mazmorras Podéis seguir Acumulando valor Haciendo raids ¿Vale? Que es que ahora mismo Si hacéis Todas las heroicas semanales Después ir a raid No os daba valor Porque estabais capeados Entonces esto Lo que va a hacer Que ir a raid Tenga también sentido En cuanto a puntos de valor Ya que Pues no lo vamos a desperdiciar Ha sido un cambio Bastante bueno Y pues Me gusta bastante Que implementen Este tipo de cosas Bueno Última noticia Que ha saltado hace poco Es que el save Para bastión de Baradín Va a estar separado Entre 10 player Y 25 player ¿Esto que quiere decir? Que podéis hacer la raid En 10 player Y después volver a repetir En 25 Esto va a estar muy bien Para conseguir tier Para conseguir cosas Y pues podemos tener Doble oportunidad De conseguir Pues todo el loot Que da esta raid Esta raid Para que no sepa muy bien Como va Es muy parecida Al chabón De la WTLK ¿Vale? En cuanto a que Bueno es un boss Que entras allí Está en la zona de PvP De Tol Barad Lo tiras Y pues Da tier Puede dar No da tokens ¿Vale? Da el tier ya canjeado Con lo cual te puede dar Tu tier de un aspect Que no quieres O tal Tienes que tener cierta suerte Para que te toque justo el tier De las P que quieres Y yo os aconsejo Que os metáis a Pues raids Que sean uniclass ¿Vale? Si os metéis a un Pug O lo que sea Siempre buscar Que sea uniclass Para que si cae un tier Sea vuestro 100% Ya digo Que tenéis que tener Cierta suerte Porque puede caer El tier de druida Pero que sea de Feral Por ejemplo Y vosotros seáis Por resto O balance Así que bueno Simplemente es Pues una raid más ¿No? Para equiparnos Si tenéis suerte Podéis coger el tier Bastante rápido Y pues aquí tenéis El save separado Que ya digo Hace 17 horas La noticia Así que está Bastante reciente Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Hemos hablado un poquito De todo Ha sido como un Remolino de noticias Y de opiniones Así que nada Espero que dejéis abajo En la caja de comentarios Cualquier cosa que os haya parecido Como veis el balance de clases Como veis la dificultad De las raids Y pues nos vemos En el siguiente vídeo O directo chicos Chao 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 Chao